Damas y caballeros, han llegado las tartas reales. El viejo porta tartas. Que nadie se mueva, no puede ver ni oír, pero puede sentir el movimiento. ¡Hola! ¿Comeréis mis tartas? El baile cósmico y decadente no nos da permiso. Retuerce nuestros brazos colectivos, pero si la dulzura puede vencer, y vencerá. Entonces seguiré aquí mañana para darte la mano ayer, mi amigo. ¡Paz!